Hola, hola. Muy buenos días, compañero, compañera de ERA. Aquí estoy haciendo un programa en vivo, sin avisar, como es mi costumbre. Hoy es 8 de mayo del 2019. Estoy acá encontrándome con ustedes así, un poco azaroso el horario. Porque es muy temprano acá en Argentina. Pero ven, siempre hay gente dispuesta a escuchar, a compartir Bionergia Aurea. Aquí ha entrado Gabriel, Manuel, bueno, bienvenidos a estos hombres, Dani. Bienvenidos, los que quieran sumarse este ratito. Hola, Dani, ¿cómo te va? Hola, bueno, ¿qué es lo que quiero compartir en este ratito con ustedes? Hace mucho que no hablo de las energías del día. ¿Recuerdan cuando, en esa época, cuando conectaba con la, cuál era la Bionergia que tiene el día preciso? Bien, el día de hoy, 8 de mayo, todos los 8 de mayo, en realidad, van a conectar con uno de los llamados genios. ¿Qué son los genios? Según la Cábala, Dios, o la divinidad, eso que nos otorga, todos los atributos, los dones, está distribuido en 72 nombres. Son 72 virtudes que tenemos todos los humanos, ¿sí? Y estas 72 virtudes les llaman también los nombres de Dios. Hay alguien llamado Kabalet, así se ha hecho llamar, ha escrito unos libros maravillosos, y les ha llamado los genios de la Cábala. ¿Sí? Estos genios de la Cábala, sin tener que verlo como una entidad, a mí me gusta verlo como si fuera una energía, un atributo, que todos nosotros tenemos que simplemente conectar, llevarlo a la conciencia, y evaluar cuánto de todo esto estamos nosotros valorando en nuestra vida, cuánto estamos aplicando. Bienvenida a Surya, que se ha sumado también a este ratito. Bien, ¿cuál es el genio que está ahora en esta época? Son cinco días, cada cinco días hay un genio. Hay un genio muy especial, hasta el viernes, que está el genio Aladial. Es parecido a Aladino, por eso me lo recuerdo mucho. El cuento de Aladino, ¿lo conocen? El cuento de Aladino, de la lámpara. Por eso es fácil de asociar, ¿sí? Aladia está hasta el viernes. Así que si hay algo de lo que yo te digo ahora, y vos decís, me interesa saber, y me interesa aplicarlo en mi vida, averiguás, googleá, ¿sí? Aladia, ¿sí? Búscalo y ponete a meditar un poco de todo esto que yo te voy a decir ahora, ¿sí? Bienvenido Juan Manuel, gracias también. Bien, este genio, ¿sí? Aladia nos da el atributo de la gracia, la gracia divina. La gracia divina es más que suerte, pero es muy similar. ¿Vieron esas veces donde uno dice, hoy tuve suerte? No sé si, o han visto esas personas que es como que todo se le abre, ¿sí? Es como que de la nada tienen esas coincidencias, como que el universo lo ayuda, ¿sí? A que todo sea más fácil, más práctico. Nos está diciendo Aladia que por ahí esta suerte, esta gracia divina, no es algo que te da Dios. Es algo que cada uno de nosotros debe tomar por sí mismo. Entonces, cada día tiene una lección. ¿Qué es una lección? No es algo que te dicen y vos tenés que cumplir a rajatable. Es algo que vos tenés que comprender y aplicarlo. Si lo aplicás, vas a sumar el atributo a tu vida. Si no lo aplicás, simplemente va a pasar de largo, no va a existir en tu universo. ¿Sí? Macario, bienvenido también. Bueno, exactamente el día de hoy, 8 de mayo, para qué sirve, cuál es este atributo específico que nos habilita Aladia. Nos dice que es un día especial, ¿sí? Y todas las energías nos van a ayudar el día de hoy para el perdón de las malas acciones que hayamos podido cometer. El perdón de las malas acciones que hayamos podido cometer. Si hablamos de las acciones que hayamos podido cometer, estamos hablando de el pasado. Ya aquí hay mucho que razonar, hay mucho que pensar, porque nos lleva a hacer una mirada hacia atrás, hacia nuestra historia de vida. Mirar para atrás y decir, ¿cuánto me he equivocado en el camino? Bueno, ¿cuántas acciones he cometido sin darme cuenta, sin intentar hacer daño, quizás por ignorancia, quizás por aprendizaje? ¿Sí? Entonces, las malas acciones tienen que ver con lo que cada uno considera que está bien o que está mal. Por lo tanto, es un aprendizaje propio, no tiene nada que ver con maestros, con un otro que te diga que hiciste bien y que hiciste mal. Para acceder a la gracia divina, nos dice Aladia, tenemos que revisar, revisar. Reviz, ir para atrás, ¿sí? Revisar nuestro pasado y detectar. ¿Cuáles esas acciones han cometido crímenes? Porque son crímenes. ¿Qué quiere decir esto? Haber dañado a otros sin querer, habernos dañado a nosotros mismos. Ustedes saben que para el universo es lo mismo que me haya hecho daño a mí mismo o a los demás. Nosotros nos gusta separar las cosas. Creemos que si nosotros nos hacemos daño a nosotros, nadie se va a enterar y no perjudicamos a otros. Sin embargo, cuando nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, también perjudicamos al colectivo humano. Bueno, entonces, nos dice Aladia, para obtener gracia o suerte divina, para que Dios, la divinidad, nos ayude a concretar salud, prosperidad y todo eso que nosotros queremos, tenemos que perdonar las malas acciones cometidas. Ahora bien, si hablamos de perdón, hola José, Hugo, Emiliano, hombres que amanecen, ¿sí? Genial. Entonces, el perdón. ¿Qué será el perdón? Si ustedes se ponen a evaluar la etimología de la palabra perdón, perdón viene de pardonare, en latín. ¿Saben qué significa pardonare? Algo así como para regalar. Es algo muy diferente de lo que nosotros pensamos. Perdonar, ¿sí? ¿Ah? Para regalar, ¿no? ¿Qué es? Si vos mirás para atrás en tu vida y mirás todas las acciones que te parecen que has cometido algún delito, o sea, te hiciste daño a vos, le hiciste daño a otro. ¿Qué aprendiste de eso? Si vos podés ver qué aprendiste de los errores cometidos, vas a poder perdonarte en primer lugar y regalar eso al otro. ¿Qué quiere decir esto? Habrán visto a esa gente que no tiene que ver con estudio, tiene que ver con la historia de vida. Han tenido una vida complicada, han tenido una vida que quizás se hayan equivocado un montón de veces. Sin embargo, cuando esa persona se hace compromete, se perdona a sí misma, o sea, hizo una revisión de su pasado discerniendo qué hizo bien y qué hizo mal, y esta persona puede regalar este aprendizaje, este conocimiento a los demás. ¿Qué quiere decir esto? Uno que haya comprendido la lección ya es válido. cuando nosotros escuchamos ese consejo, sobre todo de la gente grande, de la gente adulta, hoy en día Zora, hoy en día Quique, Antonio, bienvenidos a todos. Bien, entonces, ¿sí? Haciendo una revisión nuevamente, miramos, si queremos aprovechar, apropiarnos a ser nuestra, la gracia divina, ¿qué es la gracia divina? Es permitir que todas esas energías universales de Dios, del universo, de la divinidad, como cada quien le llame, nos aporte, ¿sí? suerte, gracia en la vida, nosotros tenemos que hacer algo, eso que tenemos que hacer se llama una revisión, observar nuestro pasado, cada quien, cada uno de nosotros, mira para atrás, mira su historia de vida desde que se inició y lo recorre mentalmente para detectar cuáles son esas acciones, esas malas acciones que cometimos, pero no para culparnos, sino para determinar qué hemos aprendido de ello, para poder perdonar, perdonar, pardonare, para regalar, regalarnos a nosotros mismos ese perdón, quiere decir comprender que el todo mala acción que tuvimos fue por ignorancia, por inconsciencia, yo soy alguien que está convencida de que no hay ser humano dañino, malo, hay ser humano que tiene una programación diferente, es una programación que los lleva a cometer los peores delitos, pero si a un ser humano le quitás esa programación, vas a encontrarte con un ser humano igual a cualquier otro que quiere con un corazón, que quiere que lo amen, que quiere ser reconocido, escuchado, sentido, quiere ser este, quiere que lo reconozcan, que lo quieran, que ser importante para un otro, no ser más importante, todos somos iguales en eso, y si podemos detectar que no hay alguien pejor o peor, que todos necesitamos del otro, de la sociedad, y que por más atributos que pensamos que tenemos nosotros o el otro, en eso somos todos iguales, tenemos un corazón y somos seres sociales, todos necesitamos de una caricia, una palabra de aliento, entonces, le vamos a pedir a la DIAD que esa, esta energía, que nos ayude a revisar nuestro pasado, a perdonar todas esas acciones que hemos cometido sin saber lo que estábamos haciendo para poder perdonarnos a nosotros mismos y regalar esta experiencia a quienes y primero hijos, amigos, parientes, ¿sí? o mucho más, ¿por qué no hacer un programa de YouTube, de Facebook, como estoy haciendo yo ahora, o compartirlo en cualquier grupo y si se da la casualidad hablar de esas experiencias que tuviste en el pasado y por las cuales vos aprendiste, aprendiste que eso no se hace o no vas a volver a hacer a cometer un error como el que cometiste en el pasado, pero el perdonarte a vos mismo tiene que ver con esto, regalarte ese desligarte ya de ese tema, te vas a dar cuenta que no vas a cometer el mismo error una vez que vos puedas enseñarlo a otro, decirle, mira, vos sabés que yo metí la pata en esto, mira, tené en cuenta cuando estés en esta situación, no hagas lo que hice yo, fíjate acá, date cuenta que no resulta muelle, ¿sí? Entonces, todo esto, cada uno de nosotros tiene una vida valiosa, tenemos que aprender a valorizar todo lo vivido, cuando uno evalúa el pasado, no importa mucho si fue bueno, si fue malo, todos tenemos muchas experiencias para compartir con los demás, para perdonar, o sea, para perdonare, para regalar, esta es la lección del día de hoy, si nosotros, cada uno de nosotros, ay, Ramiro, bueno, bienvenido, bueno, si cada uno de nosotros puede hacer esta revisión de su pasado, perdonare, en este sentido de la palabra, de pardonare, lo cometido, y aprender de ello, puede transmitirlo a los seres cercanos, y por lo tanto, estar aportando un granito de arena a esta conciencia universal, y esto nos hace sentir con gracia divina, ahí Dios va a estar de nuestro lado, ¿por qué? Porque hemos reconocido los errores pasados, y hicimos un cambio en el ahora, porque ahí es donde se nota si en realidad hemos aprendido la lección, de acuerdo a cómo obramos en el día de hoy, muy bien, entonces, todos anotar si te ha gustado esta explicación a la diad, googleen, búsquenlo en libros, ¿sí? que es excelente para poder mejorar, para poder transformarnos con lo que tenemos, no hace falta ir y estudiar eso, hace falta meternos un poquito para adentro y revisar nuestro pasado, ¿para qué? Para mirar al presente y al futuro con más optimismo, con más gracia divina, así que muchas gracias a la diad, muchas gracias a todos los que me han acompañado aquí en vivo, ahí la veo Margarita, Eber, Vanessa, bueno, muchísimas gracias por acompañarme, recuerden que ahora yo a este video lo voy a subir a YouTube, así que van a poder compartirlo también, no solamente verlo acá, sino van a poder compartirlo después con quien ustedes quieran, ¿sí? por YouTube. Perdonar es perdonar para donar mi vida, Dani, divino. Bueno, muchas gracias por acompañarme, les dejo un beso enorme, enorme, gracias, 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 y si les gustó, le ponen click a me gusta en YouTube y comparten el programa y así expandimos más este donar a partir de estas acciones mal cometidas y del aprendizaje. Muchísimas gracias por acompañarme, saludos a todos, que tengan un excelente día, chau, chau.